¿Cómo comenzar un nuevo es clave en el desarrollo del negocio? Es como despegar un avión. Y si alguno de ustedes han tenido oportunidad de ver programas en los que hablan sobre los aviones y los accidentes aéreos, probablemente se han dado cuenta de algo. Hay algunos programas en los que explican realmente cuáles son las causas más comunes de accidentalidad aérea. Y una de ellas es, desafortunadamente, que hay exceso de confianza y en algunas ocasiones problemas de autoridad. Y cuando hablamos de exceso de confianza, es que el piloto y el copiloto se sientan en la cabina de mando antes de despegar. Y muchas veces, algo que tienen que hacer rutinariamente, porque es obligatorio cuando se va a volar, no lo hacen. Hay una responsabilidad de hacer una lista de chequeo. Y muchas veces los pilotos y copilotos ese día toman la decisión por exceso de confianza y no la hacen a conciencia o no la hacen realmente bien. Y eso genera la mayor accidentalidad cuando estamos hablando de accidentes aéreos. Cuando está arrancando un nuevo en el negocio, ocurre exactamente lo mismo. Las estadísticas no son muy alentadoras, pero una gran cantidad de empresarios nuevos estrellan su avión Amway antes de llegar al 9%. Y la responsabilidad es exactamente la misma. Exceso de confianza del piloto y copiloto, o sea, de quienes están orientando a esa persona para que arranque su negocio. A veces, eso implica que muchos nuevos que tendrían un gran potencial de hacer el negocio pierdan la oportunidad realmente de construirlo. Por eso, la lista de chequeo es fundamental a la hora de comenzar el negocio para evitar que haya más empresarios que tienen el deseo de hacer este negocio que se estrellen o que estrellen su avión Amway, su negocio Amway, sin haber ni siquiera llegado al mínimo nivel en la tabla de compensación, que es el 9%. Hemos empezado a trabajar con nuestras organizaciones una lista de chequeo muy profesional basada en la información que tenemos de los empresarios más grandes del mundo de Amway en Asia y en Europa, que usan un formato como este para arrancar a los nuevos empresarios. Estos 10 pasos son los 10 pasos que se usan en muchos de los negocios de los top 4 y nosotros los hemos adaptado a nuestro mercado para poder tener esta herramienta tan valiosa en las manos. El alcance de esto es increíble, porque si logramos que más empresarios comiencen bien su negocio y no estrellen su avión, el crecimiento puede ser todavía mucho más impactante que el que hasta en este momento estamos teniendo. Aquí está el formato de los primeros 10 días. Tu compromiso cuando firmas una persona nueva es estar seguro de que realmente la persona nueva en los 10 días pudo completar estos 10 pasos claves para el negocio. Lograr que eso ocurra implica que tengas un empresario realmente que entiende el negocio por lo menos en lo básico y que ha hecho un arranque en su negocio integral en el que no solamente ha recibido un área de negocio, sino que tiene contacto con todas las áreas del negocio. El primer paso de los 10 es establecer metas. Las metas son fundamentales. No sé cuántos de ustedes les guste armar rompecabezas, pero a los que les gusta armar rompecabezas seguramente sabrán que la única forma de armar rompecabezas es teniendo la imagen de lo que queremos armar clara. O sea, no se puede armar un rompecabezas si no tienes primero la imagen de lo que vas a armar. Eso es una meta. Cuando estamos haciendo el negocio y queremos avanzar, el nuevo necesita tener claro exactamente cuál es el panorama, cuál es la fotografía de cómo quiere vivir y de cómo quiere tener su negocio. Esa fotografía, esa meta escrita es lo que le permite realmente entender el proceso. Así que lo primero es establecer metas con los nuevos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Segundo, registro y pedido. Obviamente un nuevo necesita registrarse y hacer un pedido. Nosotros creemos que un empresario para poder tener éxito necesita hacer una orden de pedido en los primeros 10 días. De lo contrario, muchas veces estos empresarios no toman ese hábito y empiezan a duplicar exactamente lo mismo. Nosotros creemos que cuando un empresario entiende el valor de los productos y entiende los números y cómo se puede ganar dinero creando su franquicia comercial, o sea, moviendo sus productos, va a ser pedido. Y cuando tenemos empresarios haciendo pedido, pues vamos a tener empresarios que van a ganar dinero desde el principio. Lo mínimo que aspiramos es que un empresario comience con una orden de un millón de pesos. Nos parece una orden apropiada para arrancar, aunque esto tiene mucho que ver con la estrategia que cada líder esté implementando en su organización. Lista profesional número 3. Una vez que tenemos claro con quién estamos trabajando, podemos empezar a elaborar una lista de nombres con la mayor cantidad de personas que se puedan. Esa primera lista de 30 nombres tiene como objetivo identificar la gente que tiene la mayor cantidad de marcas para poder elegir los mejores prospectos de la lista y comenzar a trabajar con ellos y entonces comenzar a armar una organización donde haya gente que tenga muy buen perfil para hacer el negocio. Tenemos este formato disponible. Consíguelo y comienza a trabajar tu lista de 30 nombres con cada persona que comienza. Eso hace parte de los pasos fundamentales de los primeros 10 días. Cuarto, agendar al menos dos planes. A la gente le da miedo hacer llamadas. Por eso es clave que cuando hagamos la lista, elijamos la gente que tiene más marcas de esa lista y agendemos por lo menos dos planes en compañía del prospecto. Es decir, nosotros estamos presentes mientras la persona nueva está haciendo esas llamadas y le estamos dando por lo menos la información básica para hacer una llamada con la mejor postura posible. Cada vez que agendamos planes para un nuevo, estamos empezando a trabajar la profundidad. Cinco, instalar los productos. Hacer un taller de inicio. Ustedes no se imaginan lo potente que puede ser este hábito en la organización. Por mal que les vaya a los nuevos, dentro de cinco años van a tener 500 personas en su negocio que se rajaron, que ya no hacen el negocio, que iniciaron algún día y se desanimaron y no continuaron el negocio. Si esas 500 personas recibieron una instalación de productos, es decir, alguien fue a la casa y les enseñó cómo se usan los productos, los enganchó con algunos productos clave, esas 500 personas van a seguir consumiendo por lo menos tres a cuatro productos que se enamoraron. Es fácil enamorarse de las esponjillas, de un L.O.C., de Bailey, y es fácil enamorarse de muchos productos de AMBOR. Y si ustedes desarrollaron este buen hábito de instalar los productos en las casas de los nuevos, cuando se desalienten para hacer el negocio, que es algo común dentro de la industria, van a quedarse al menos consumiendo los productos. Imagínense que ustedes logran que de esos 500 hagan 30 puntos de volumen al mes. Eso genera 15.000 puntos de volumen. Solo por ese mismo persona puede estar generando tres a cuatro millones de pesos al mes adicionales a su cheque, todo por haber enseñado un hábito correcto, instalar los productos. Seis, asistir a la próxima actividad del negocio. Le promovemos a la gente que está comenzando que vaya a una reunión que tenga un impacto mayor, donde haya un entorno que le aumente la visión, donde tenga la posibilidad de asociarse a muchas más personas, de pronto de su misma profesión, y así ampliar todavía mucho más la visión de lo que el negocio ofrece. Séptimo, conocer a su equipo de apoyo. Esto es fundamental. Introducir al equipo de apoyo es clave. Una palabra de su esmeralda o de su diamante puede cambiarle la vida a una persona. Porque una palabra de alguien que tiene la edificación, de alguien a quien se ha posicionado como un experto en la industria, puede ayudarle a un nuevo a tomar la decisión de hacer el negocio en serio. Este punto es clave en el proceso. Ocho, adquirir el material de apoyo. Creemos que es fundamental que la gente entienda el negocio utilizando las herramientas, que pueda comprender lo que el negocio ofrece, que pueda entender la dimensión del proyecto a largo plazo y cómo hacerlo. Tenemos herramientas espectaculares, tanto CDs como audios digitales, como libros que los nuevos deben conocer y deben comprar al inicio de su negocio. Nueve, conocer y definir su estrategia comercial. Los nuevos necesitan aprender a hacer pedidos inteligentes. No creemos que la idea sea comprar puntos. Nosotros creemos que la gente debe tener una estrategia comercial predefinida y deben vender primero en su mente para que cuando hagan pedidos, sean pedidos que realmente puedan comercializar. Es muy importante, cuando una persona va a comenzar el negocio, definir cuál es su propuesta de valor. Es decir, cuál es el regalo que le van a llevar a la gente. Cuál es la propuesta que ellos quieren llevar a la gente desde el punto de vista comercial. Y cuál es su nicho de mercado. Porque cuando un nuevo tiene su nicho de mercado y su propuesta de valor clara, pues obviamente va a comprar productos afines a esa estrategia. Por ejemplo, si una persona es odontóloga, pues evidentemente uno de sus nichos de mercado más atractivos son los pacientes. Luego, la propuesta de valor, obviamente, es darles una mejor salud oral con productos de altísima calidad, etc. Si eso está claro, una gran mayoría o una gran parte del pedido que va a ser de inicio, pues obviamente van a ser productos de cuidado oral, porque tienen la estrategia comercial definida. Hay muchas estrategias comerciales, pero es responsabilidad de nosotros identificar cuál es la que mejor se adapta a esa persona nueva. Y número 10. Ayudarle a auspiciar uno más. Uno más. El poder de uno más. Cuando logramos eso en los primeros 10 días, estamos encaminando a ese empresario a tener resultados desde el arranque. No solamente en dinero por la comercialización, sino en la construcción de la red. Son 10 días para ayudar a la gente a tener resultados en todas las áreas. Educación, movimiento de volumen y auspicio. Una vez que la persona completa el programa los 10 días, entonces lo vamos a reconocer en actividades especiales, incluso con celebraciones especiales para los que lograron en 10 días completar estos 10 pasos. Es muy diferente tener mucha gente entrando que no tiene un proceso correcto, a tener personas con un proceso correcto simple, pero que genera resultados. En el próximo video voy a explicarles más sobre la arquitectura del negocio, cómo construir grupos, organizaciones que facturen 27 millones de pesos y comenzar a ganar el juego de Amway. Es decir, comenzar a calificar niveles y a construir un negocio para toda la vida. Hasta entonces.